Letreros de neón y... Anuncios, anuncios. ¿Por qué no le damos más vida a nuestros renders con esos anuncios? De algo pueden servir más que solo para interrumpir. Esto no es tan difícil de hacer, mi hermano. Deja que te muestre cómo se hace en creme, que no será en vano. Muy bien, primero quiero mostrarte un clásico de clásicos del querido Ian. Digo yo, solo es una cosa rápida y efectiva por si no lo sabían. Añadimos un texto y en Edit Mode escriben lo que más les guste. Se van a las propiedades del texto y en Fill Mode le cambian a Non. Esto es normal, no se disguste. En Geometry le suben al Depth solo un poquito. Ya se ve algo, aunque este es solo un detalle chiquito. Para que se vea mucho mejor, duplican su objeto y en Geometry le suben al Offset solo un poco. Le bajan un poco al Depth y listo, ahora un material emisivo le coloco. Un color rojo pasión para la frase interna y un celeste neón para la parte externa. Creo que las letras están demasiado juntas. ¿Y qué hacemos en Charakter? Le subimos un poco más a ambos y ahí lo tienes por si te lo preguntas. En Eevee le daremos un bello efecto que es... ¡Ay, maldita sea! ¿Dónde está el Bloom? Bueno, si le encuentras, activalo. Pero yo uso Blender 4.3, así que Compositing y Usnose un poco de su. ¿Y qué hacemos aquí? Te preguntarás. Añades un nodo Gret y lo colocas en medio. Y a continuación, esto es lo que harás. Cambias de Strix a Bloom y ahí tienes el remedio. Para poder verlo, vuelves al Layout. Debes estar en Render. Clic aquí, activas Always y listo, el Bloom ha vuelto a Blender. Un último detalle, le voy a agregar a este letrero. Duplica de nuevo tu texto, pero a este bórrale el material entero. En sus propiedades cambia del Fill Mode a Back. Sube un poco el Offset y un poco más el Extrude y ahí lo tienes, crack. Créale un nuevo material, esta vez un metal oscuro y perfecto. Ahora crea otro y en Font cambia la fuente para que tenga un mejor aspecto. ¡De maravilla! Ahora puedes probarlo y ver cómo queda. Este es un ejemplo horrible, pero ya usted hace lo que pueda. Puedes jugar con el nodo de Claire para que se vea como quieras. Ahora intenta hacerlo tú, ¿qué esperas? Pero oye idiota, eso ya lo vi, me lo sabía. ¿Por qué no me muestras algo diferente? Ya bueno, pero para recordártelo solo lo decía. Maldita sea, pero qué impaciente. ¿Importa una imagen que te guste como un plano? Shift A y crea una curva de tipo Bzier, mi hermano. Ve a Edit Mode, selecciona todo con A y bórralo por completo. Selecciona Draw y empieza a replicar tu referencia, en mi caso este bello sujeto. ¿Quedó listo? Puede ser, pero quiero hacerle algunos ajustes para arreglarlo. Corrige las vértices y para darle más estilo puedes usar Alt S para cambiar la escala. No vayas a olvidarlo. Ahora ya puedes darle el material emisivo como quieras, aunque así se ve aburrido. Selecciona algunas zonas con L y presiona P para separarlo. ¡Ey! No te quedes dormido. Vuelta a Modo Objeto. Ahora le puedes dar un material distinto a esa porción separada. Prueba con otras áreas de tu letrero y listo, esta cosa ya puede ser usada. Amigo, los dedos me pesan para hacer todo eso. ¿No tienes algo más sencillo? De hecho, creo que sí, mi querido amiguillo. ¿Importa alguna imagen que tengas como un reference, como esta hamburguesa? Clic derecho, le das a Trace Image, tu Gris Pencil. Ok, y mira qué sorpresa. Selecciona tu Gris Pencil, presiona F3 y busca Convert to Mesh. ¡Qué genial! Clic derecho de nuevo, Convert to Curve. Debe ser curva, es lo ideal. Ahora en sus propiedades le subes al Dev para que tenga ese volumen. Dale su material y haz lo mismo que te enseñé antes para darle más variación en resumen. Quedo de maravilla, aunque te recomiendo usar imágenes en blanco y negro. A veces este truco no funciona con todo, pero a veces sí, y por eso me alegro. Pero adivina qué, mi querido amigo. Todo esto te espera en Patreon para que no tengas que hacerlos tú, ya te digo. Y hablando de Patreon, casi lo olvido. Quiero mandar un saludo a Gabriel Petigroso, Christopher Sánchez, Grimgott y César Platón. Por formar parte del nivel 2 de Patreon del canal. Gracias cracks por su aporte. Todo eso me motiva a seguir creando contenido como este. Realmente, muchísimas gracias caballeros. Perfecto, ahora ya tienes como hacer cosas como estas. Hey tú colega, saluda a la gente. Por favor amigos, aléjenme de este demente. Ejem, ejem. No le hagan caso a este tarado. Mejor te muestro una cosa más, mi estimado. En el mundo real hay también letreros de este tipo que parecen cuadrados. Así que importan una imagen que tengan parecida a esta como un plano y una vez importados. Se van a Edit Mode y con Control R crean cortes para separar solo el anuncio. Perfecto, aunque esto está en un idioma que no pronuncio. Extrúyelo para darle más volumen y créale un marco de metal si te apetece. En su material conectan la imagen al color de la emisión y le suben el string. ¿Qué te parece? Conecta la imagen a un color ramp, desconectala del base color y con otro pruébalo. Añade un mix color y ponlo en medio de la imagen de la emisión. Y el color ramp al input B, conéctalo. Cambia el modo de fusión de mix a multiply y juega con el factor. El color ramp también se puede manipular. Aunque hagamos algo más para el resplandor. La imagen a otro ramp, este a un nodo matte en modo multiply y este último al string de la emisión y listo, genio. Súbele el value al nodo de matte para que este anuncio tenga más potencia y no de sueño. Perfecto, ahora puedes decorarlo con lo que se te antoje para que se vea mejor. Y por qué no, también puedes usarlo con videos para que se vea aún mejor. Muy bien, ahora agarra toda la porquería que tengas y construye tu propia ciudad. Si es de noche es perfecto para poder darle más vida a esa oscuridad. Mi tostadora está que arde con todo esto. Se está lagueando un poco y eso es un poco molesto. Pero va bien y creo que todo esto ya quedó. Terminé y la tostadora no se rindió. Así que veamos cómo quedó. Ya me cansé de hacer tantas rimas. Solo un idiota como yo se le ocurren estas cosas para complicarse más la vida. Si estás diciendo, oye bro, pero ¿cómo hiciste esa ciudad? No te preocupes, te tengo cubierto. En este video te enseño cómo hacerlo de forma más fácil y sencilla. Ve a verlo mi compa, no te cuesta nada. Aprenderás a hacerlo en menos de 10 minutos. Corre, ¿qué esperas? Y bueno hermanos míos, ya es hora de largarme de aquí. Debo descansar, parezco un ebrio con estas ojeras. Adiós.